Bienvenidos a un nuevo video de esta serie que estamos haciendo en rutacerecero.com donde revisamos en detalle un estilo de cerveza utilizando la guía BJCP 2015 aquí está la guía y en esta oportunidad entonces le toca al estilo Old Ale antes de proceder solamente voy a leer aquí lo que menciona brevemente en la introducción es una introducción muy muy simple digamos a un grupo de estilos el grupo de estilos se llama Strong British Ale es el número 17 y dice esta categoría incluye las cervezas más fuertes no tostadas de las islas británicas esa parte de no tostadas me llamó la atención porque describe muy bien digamos es como una introducción super son dos palabras que indican harto digamos en cuanto a cada estilo cierto la categoría incluye las British Strong Ale 17A las Old Ale que la que vamos a revisar en este video que son las 17B y las We Heavy 17C y finalmente también las English Pally Wine 17D entonces esas son las categorías que incluye son las tierras que incluye esa categoría 17 le damos entonces al tiro la impresión general una L de maderada a bastante significativa gradación alcohólica mayor que las cervezas estándar aunque por lo general no es tan fuerte o tan rica como una Barley Wine a menudo inclinada hacia un balance y después aparece aquí una frase entre comillas del gran Michael Jackson el periodista periodista escritor de cervecero que dice lo siguiente debe ser una cerveza cálida del tipo que es mejor beber en medias pintas junto al calor del fuego en una noche fría de invierno es decir es una cerveza bastante potente no tan potente como una Barley Wine y la característica principal que es lo que podemos leer acá de los comentarios es lo siguiente intensidad y carácter varían ampliamente la cualidad dominante definida para este estilo es la impresión de envejecimiento que puede manifestarse de diferentes maneras complejidad, láctico, bret, oxidación, cuero, cualidades vinosas, etc. y brevemente la historia dice lo siguiente históricamente una cerveza envejecida utilizada como cerveza almacenada para la mezcla o disfrutada a intensidad plena envejecida o almacenada se refiere a cervezas que fueron envejecidas o almacenadas por un periodo significativo de tiempo hay al menos dos tipos definidos en Gran Bretaña hoy en día las más suaves que son similares a una mild envejecida de alrededor de 4,5 grados y las más fuertes que a menudo son de 6 o 8 grados o más eso entonces es lo que dice brevemente los comentarios y la historia acerca de este estilo y antes entonces de leer aquí lo que dicen con respecto al aroma, que es lo que hacemos siempre voy a presentar entonces las cervezas que van a probar en este video Hibernation Ale de Great Divide es una English Style Old Ale 8,7 esta entonces tiene 8,7 y aparece una persona ahí esquiando probablemente como lo de aquí antiguos la siguiente entonces es una Old Ale de juguetes perdidos bueno la etiqueta dice Pastry Old Ale dice que tiene nueces, ciruelas y nueces es decir le agregaron al parecer acá algún tipo de extracto a lo mejor no sé si lo habrán agregado ahí en la maduración quizás ciruelas y nueces veamos reversión de la premiada Callejero Old Ale de Finn cobra nueva vida en una pastry con ciruelas y pasas y nueces con ciruelas, pasas y nueces y nueva coloración con juguetes perdidos ah ya, esta es una cerveza colaborativa con Finn debe ser una cervecería de Argentina promete complejidad, un abanico de sabores intensos en cada trago y cumple, veamos si cumple o no y finalmente tenemos acá una bomba, una bomba chilena literalmente esta se llama Bomba 8 y esta es una Old Ale madurada en barricas de cirá de 14,5 grados como siempre yo leo acá de la guía solamente aprovechando aquí que se intime un poco la cerveza aroma, dice lo siguiente Maltosidad dulce con écteres frutales a menudo pon una compleja mezcla de frutos secos vinosa, acramelada, amelaza, nuez, toffee ligero jarabe de melaza y u otros aromas de maltas especiales algunas notas de alcohol y oxidativas son aceptables recuerden que cuando la guía habla de aceptables en el contexto de una competencia, que no es el caso algunas notas de alcohol son aceptables similares a las encontradas en el Cherry o el Oporto aromas salúpulos no suelen estar presentes debido al envejecimiento prolongado es decir, ahí ya nos da otra pista de que las Old Alea con el nombre, que es lo que dice aquí en la Roma y que son cervezas que debieron haber pasado por algún tipo de envejecimiento por lo tanto deberíamos sentirla ahí algo de… ya que ya sea, no sé, en barrica, ¿cierto? o algo ahí quizás de oxidación o algo así voy a leer brevemente lo que dice la apariencia color ámbar claro, muy oscuro, marrón, rojizo, la mayoría son bastante oscuras la edad y la oxidación pueden oscurecer la cerveza aún más puede ser casi opaca, si no debe ser clara espuma moderada baja de color crema a suave canela que puede verse afectada negativamente por el alcohol y la edad es decir, es posible entonces que esta cerveza, bueno, va a ser bastante oscura y es posible que no tenga mucha espuma por la edad, ¿cierto? y por la mayor cantidad de alcohol ya, vamos entonces con la Grey Divide está interesante el color, el color parece como si fuera una stout o algo así vamos con la Pastry Old Ale de Juegos Perdidos, Juguetes Perdidos bastante similar el color, el color de ambas está bastante similar, también oscura y finalmente entonces vamos con la… hasta acá siento el aroma a la barrica aquí nos damos al tiro una gran diferencia entonces en la apariencia Grey Divide tiene harta espuma que de retención baja, desapareció casi al tiro Juguetes Perdidos también harta espuma pero todavía ahí se mantiene y la granizo casi no tiene espuma, tal como indicaba ahí la guía, ¿cierto? que el envejecimiento ahí y el alcohol pueden influir, ¿cierto? para que no tenga mucha espuma, que es lo que podemos ver aquí en el caso de granizo voy a hacer una primera ronda de aroma solamente para ver qué tanto, digamos qué tanta barrica, qué tanto de envejecimiento, ¿cierto? lo podemos percibir, aunque sabemos que quizás debería estar un poquito más tibia probablemente voy a comentar que estoy grabando este video terminando ya el mes de diciembre de hecho este probablemente sea el último video aquí de esta serie, no sabemos aún pero yo creo que lo más probable es que este sea el último video, así que lo estamos aquí despediendo en grande y probablemente afuera ya están haciendo más de 30 grados vamos entonces con el aroma lo primero que le sentí fue como un aroma así como a frutos oscuros, frutos negros, ¿cierto? como pasa, ciruelas, como ese tipo de perfil y luego le sentí la oxidación se le siente aquí bastante, bastante pronunciada la oxidación de la cerveza algo de caramelo también, se siente así como perfil así como medio a toffee que de hecho me parece que puede tener también, es permisible el de acetilo, como mucho estilo inglese pero en pequeñas cantidades, es bastante interesante el perfil que tiene porque es como yo creo que la primera vez que le siento como un... es como un aroma que es como intenso pero a la vez como muy muy corto, es como... como que... se siente pero como y al tiro desaparece no sé cómo explicarlo, se siente también como algo como de... pero no sé si tenga barrica por lo menos aquí en la lata y no sé si es un untap, bueno después le puede dar el untap pero no decía nada acerca del tema de barrica ni de eso vamos con la Pastry Old Ale de Juguetes Perdidos esta sí tiene... se siente mucho más frutal, se siente un poco... algo de toffee, algo también de ciruela y algo también un poco de nueces, pero se siente mucho más frutal que la Hibernation Ale de Great Divide y no le siento casi nada de oxidación a esta... tiene oxidación pero muy 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 de fondo no tan notorio como esta... y vamos entonces finalmente con la Bomba 8 que aquí como pueden ver no tiene casi nada de... de espuma, de hecho como que hace... dudar que sea incluso... cerveza lo primero que le siente es como el alcohol, probablemente sea bien... se le va a sentir la tibieza alcohólica también en sabor se le siente bastante el alcohol, se llega a sentir así como en la nariz algo también tiene ahí de barrica, algo también de... de frutos oscuros, frutos negros, cierto pasa... algo un poco ahí de ciruela, pero principalmente está como el alcohol ahí... está interesante... yo creo que la Bomba 8 va a ser mucho más... va a ser mucho más interesante creo que en... en sabor que en aroma... y a propósito de sabor voy a proceder entonces a leer lo que dice el sabor... ahora que le dimos una primera ronda ahí de... de aroma... sabor dice lo siguiente... carácter a malta, medio a alto, con una deliciosa complejidad... a menudo con sabores a nuez, caramelo y o como a melaza... el balance es a menudo a maltosidad dulce, pero también puede estar bien lupulada... la impresión de amargor a menudo depende del nivel de envejecimiento... lo que decía antes en el aroma, cierto que el... si tiene lúpulo lo más probable es que a medida que vaya envejeciendo... vaya desapareciendo el lúpulo... esterefrutales moderados a altos son comunes y pueden tener un carácter a fruta seca o vinoso... y al final puede variar de seco a algo dulce... el envejecimiento extendido puede contribuir con sabores oxidativos similares a un fino cherry añejado... o porto o mateira... de acetilo bajo ninguno... algunas versiones añejadas en madera o mezcladas pueden tener un carácter láctico o apretanomices... pero esto es opcional y bla bla bla... cualquier acidez o tanino por edad debe estar bien integrado y contribuir a complejidad del perfil de sabor... no una experiencia dominante... todo lo que recuerdan cuando dice debe, no debe, etc... es porque es un tema netamente en el contexto de las competencias... no lo vamos a tomar aquí mucho en cuenta... y finalmente entonces sensación en boca dice lo siguiente... cuerpo medio a pleno, fibroso... aunque los ejemplos de más edad pueden tener menos cuerpo debido a que la atenuación continúa durante el acondicionamiento... lo más probable es que la bomba 8 tenga menos cuerpo que la hibernation ale... estoy suponiendo... la calidad de alcohol es a menudo evidente y siempre bienvenida... baja o moderada carbonatación dependiendo la edad y el acondicionamiento... una ligera acidez puede estar presente... así como algún tanino si fue envejecida en madera... ambos son opcionales... es decir, ya nos hicimos una idea bastante específica acerca de este estilo... es un estilo de cerveza bien maltoso... para el lado, digamos, es de la categoría de los estilos ingleses... es cierto, es bien maltoso... tiene todas estas propiedades, digamos, de tipo de caramelo, toffee, nuez... ciruela... puede también tener algo de chocolate... pero en el caso de las Old Ale deben tener como este perfil de cerveza envejecida... donde ahí ya viene seguramente la expresión ahí del cervecero... si es que la añeja en barrica... o en este caso, por ejemplo, la Pastry Old Ale de Jolletes Perdidos... que le agregaron al parecer ahí en más ciruelas y nueces... debe sentirse entonces que hay algo de oxidación... que es como lo típico que ocurre con las cervezas... que fueron guardadas por mucho tiempo... pero que es algo bienvenido en el estilo... así que es un estilo bastante interesante... y voy a proceder entonces ahora al sabor... partiendo por Hibernation Ale de Great Divide... sí, tal como mencioné... en aroma ahí se siente ahora más pronunciado... ahí están... se sienten los éteres frutales... se siente la ciruela... quizá un poquitito ahí de... algo de chocolate también... se siente también la oxidación... está muy interesante la... esta cerveza... vamos con el sabor... muy similar al... al aroma... no le sentí mucha... connotación... probablemente porque la estuve aquí agitando... cuerpo medio... por ahí... tiene un final también... bastante... relativamente dulce... se siente levemente también... un poco ahí... de... amargor... pero... muy poco... voy a partir entonces aquí... con la... juguete perdido... se le siente también ahí... la... juguete perdido... se siente más frutal... eh... que la... Hibernation Ale... mmm... se siente... se siente... el... 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 caramelo... también la ciruela... pero... definitivamente... es... es más frutal... y menos... eh... oxidada... digamos... que la... Hibernation Ale... mmm... se siente más... más dulce... mucho más dulce... que la... Hibernation Ale... está interesante... tiene un final dulce... esta... hibernation Ale... tenía como un final medio amargo... vamos con la bomba 8... Bomba 8 es un, de hecho desde aquí veo las piernas, no sé si se alcanza a la vez la pierna, que deja el alcohol. La Bomba 8 es como si fueran estos vinos de postre, que se le llaman late harvest, son vinos muy dulces pero no parece cerveza, tiene más como un perfil como de un vino que de cerveza, incluso puede ser tal como dice la guía, como un destilado, una especie como de cherry o incluso un oporto, como le falta también carbonotación, nos parece incluso cerveza, es como un perfil totalmente distinto a estas otras dos cervezas que están acá, y se le siente el alcohol también, la tibieza alcohólica es bastante notoria, de hecho yo creo que la tomabilidad es como, es para tomarla así como bien, como decía ahí Don Michael, sorbo a sorbo, ¿cierto? No es algo que se pueda tomar ahí de golpe, está difícil, está bastante difícil, claramente son Old Ale totalmente distintas, bueno, estas dos son relativamente similares, yo creo que estaban como siguiendo un poco el mismo objetivo, la Old Ale de Granizo claramente es algo totalmente distinto, con otro perfil y otro propósito, digamos, por parte del maestro ahí cervecero, de lo que se propuso, voy a hacer una última ronda y de ahí armar un ranking, digamos, de cuál de las tres me gusta más. La de juguetes perdidos es como, va a estirar para una Barley Wine, la HyperNation Ale, es como un poquito más, se siente un poco más añejada, es como si hubiera sido añejada por un poquito más de tiempo que la de juguetes perdidos, pero se siente, no tiene como mucho azúcar residual, es decir, como que siguió, la de juguetes siguió haciendo su trabajo, por tanto me dejó mucha, mucha azúcar. Está difícil, está difícil la, el, el, el armar este ranking, porque estoy entre el, este perfil, digamos, como mucho más añejado, mucho más, se siente también más amarga la cerveza, que esta que tiene ahí un dulzor como más tirado para la Barley Wine, y esta que, que definitivamente ni siquiera, ni siquiera parece cerveza. Ya, yo creo que tengo mi, mi ranking, y el ranking va a ser el siguiente. Voy a dejar en primer lugar a juguetes perdidos, con su, pastry, old ale, porque claro, el pastry probablemente tiene un poquito ahí más de, de azúcar, algún tipo de adjunto de, ciruela y nueces, que hace bastante interesante ahí el, el juego que, que, que se produce, y, mmm, y la automovilidad, eh, es súper buena, digamos, es como, es como, es mucho más tomable, digamos, la, la, la cerveza, y, mmm, aunque quizá le falte como ese perfil como más añejado, eh, que sí lo tiene, por ejemplo, la HyperNation ahí, pero, mmm, entre el, el final amargo, cierto, que hace como, como, que uno, no sea tan, tan agradable, digamos, tomar la cerveza, a este final como más para el lado dulce, cierto, más para el lado de la Barley Wine, que sí hace como un poquito más, más tomable la cerveza, y, 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 aunque, claramente no, no es una cerveza que uno tome, digamos, así, de, de una, cierto, un, 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 una copa entera, un vaso entero, pero aún así, eh, entre estas dos, por ejemplo, yo prefiero la, la, la pastry, eh, old ale, de Juvieres Perdido, y yo creo que refleja, de alguna forma, mejor el, el, el estilo, según la guía, sobre todo porque le agregaron, digamos, como le agregaron aquí ciruelas y nueces, eh, y exhibe, digamos, mayor complejidad en las maltas, y en segundo lugar voy a dejar a, eh, la bomba, la bomba 8, entonces, no sé, va a quedar en segundo lugar, eh, porque está, eh, tiene como el otro perfil, que también se menciona ahí en la guía, que es cuando, eh, tiene como este alcohol, y tiene también el, en la, en la, en la, en la, en barrica, y, y ya se sale un poco, digamos, del, del mundo de la cerveza, y, y como que entra el mundo ahí, de los destilados, ¿cierto?, del Cherry, del Oporto, si alguien busca, por ejemplo, ese perfil, lo va a encontrar definitivamente aquí en la bomba 8, que se sale, completamente ahí del, del mundo de las cervezas, con su casi nula, digamos, ahí carbonatación, es, es, es toda una experiencia, digamos, es como, es una cerveza que hay que probar, igual, sigue siendo una cerveza, pero es muy, muy distinta, digamos, a, al, al, a, a, a una, entre comillas, cerveza, común y corriente, y por eso, también, yo creo que, merece estar aquí, digamos, en, en, en el segundo lugar, y en el tercer lugar, aunque es una tremenda, um, Old Dale, y eso, se agradece bastante, digamos, que, que uno se pueda topar, digamos, en este caso, eh, tres cervezas, de un mismo estilo, obviamente, interpretaciones distintas, pero muy buenas, y donde uno, le cuesta, digamos, hacer este ranking, porque, mmm, son, son tremendas cervezas, o sea, cualquiera de estas tres, representa muy bien, digamos, el estilo, Old Dale, y simplemente, este ranking, como, casi por un gusto, personal, o sea, aquí yo no encuentro nada, así como, que no esté dentro del estilo, indudablemente, todo lo que aparece acá, eh, que yo he mencionado, que las diferencias, un poco, en cuanto a la tomabilidad, tomabilidad, que es cuando uno, eh, toma en cuenta que tan, agradable, digamos, es tomar la, la cerveza, y, y, y ese, un, un, un indicador, digamos, importante, igual, en el momento de, de comprar la cerveza, pero bueno, yo le recomiendo, estas tres Old Dale, y con, con esta, entonces, ranking, nos estamos despidiendo, de este episodio, BJCP, o, no sé cómo llamarlo, cierto, episodio de, de un solo estilo, utilizando la guía BJCP, y, bueno, nos estamos viendo, entonces, en un próximo video, de, rugaservecera.com.